La Placer Puedes amarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes y al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo ni que estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad El gran amor que aún ni te he tenido Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo ni que estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad El gran amor que aún te he tenido Puedes jurar Y al que te quiera Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Aunque no sea conmigo